El encuentro con los medios en la Navidad Pues buenos días. Venía pensando que este encuentro con los medios en la Navidad es muy propio, porque es el encuentro en definitiva con la palabra. La palabra y la imagen, bueno, la imagen vale como mil palabras, pues la palabra de Dios que se hace carne, que se mete entre nosotros. Pero no os voy a dar un sermón. Vamos a hablar un poco de lo que ha transcurrido la vida de la Iglesia a lo largo de este año que vamos a terminar. En primer lugar, bueno, mi agradecimiento a vuestra presencia y más que a vuestra presencia, a vuestro hacer. Muchas veces os damos algún palo que otro a los mensajeros, pero son injustos siempre. Al final, sois unos mandados de la actualidad y del momento y tenéis que responder a esa responsabilidad. Pues muchas gracias por todo. Ha habido muchos acontecimientos a lo largo de este año y es imposible hacer un resumen, pero si me dejáis hacerlo, pues empezamos en este año 2014 con la clausura, empezó con la clausura del año jubilar de San Juan de Ávila, que para nosotros fue un acontecimiento muy importante. El nombrarle el Papa Benedicto XVI, nombrarle doctor de la Iglesia, un paisano, pues es mucho más que un Nobel, porque son 16, desde el siglo XVI hasta ahora, haciendo patria este santo de Almodóvar. Después, los 50 años de Cáritas en nuestra diócesis. Presumimos en la diócesis de Ciudad Real de una organización caritativa y social que es modélica para el resto de las diócesis españolas. No nos quedamos atrás. Sabéis que Cáritas es una organización que tiene la misma independencia que la diócesis. Cada Cáritas de cada diócesis es independiente, aunque tiene federada con todas las demás diócesis en la Cáritas Nacional. Después, es significativo los encuentros juveniles que entre el Creo, Vivo, Celebro y la Marcha de Adviento, pues va juntando a... Calculamos cerca, en el torno de los 5.000 jóvenes que acuden a estos encuentros y que indica la labor inmensa que la Iglesia está haciendo con ellos. Cuando muchas veces tanta desesperanza os coge a los más jóvenes, les coge a los más jóvenes que no tienen trabajo en unos porcentajes tan altos como sabéis. Después, siguiendo el tono de la preocupación de la Iglesia sobre la familia, el sínodo de la familia que se ha celebrado, es de reseñar que nos afecta a todos porque este Papa ha querido... Me iba a traer el documento de la relación que ha mandado con un montón de preguntas para que respondamos en todo el mundo, respondamos a esas preguntas para recoger la opinión y celebrar en octubre, celebrar en octubre del 2015 o en el 2016, y ya no recuerdo, 2016 es el sínodo, la sesión ordinaria. En el 2015. En el 2015, será en octubre del 2015, sí. Pues, para nosotros ha sido muy importante. Se recogieron las opiniones que se hicieron en las diócesis, en las distintas parroquias, asociaciones y movimientos, se enviaron por camino de la Conferencia Episcopal a Roma y en el sínodo fueron tratadas todos los temas que salieron a lo largo y a lo ancho del mundo. A nosotros, pues, naturalmente nos causa mucho dolor porque, además, son personas con las que has estado conviviendo y te sorprende que puedan ocurrir estas cosas. Pero, dicho esto, es necesario consignar que la pederastia en España se produce en un 99% en el seno familiar. No es en el educativo ni en el religioso donde se produce. Y sí me llama la atención, ¿qué queréis que os diga? Que se esperaran con lo de Granada al lunes en que empezaba la semana de la plenaria, cuando eso se sabía muchos meses antes, empezaran ciertos medios a hablar del tema y tuvieran que ir a buscar al arzobispo de Granada a la plenaria, que no fuera una cosa del obispado de Granada, que era el afectado. Pero esas sorpresas entran dentro del guión de la cruz que la Iglesia tiene que llevar cuando uno de sus hijos mete la pata. Lo sufrió el Señor con Judas y lo tenemos que sufrir a lo largo del tiempo. Es la cruz del pecado que... La Iglesia está formada de pecadores arrepentidos. Ojalá que esto vaya creciendo y seamos fieles al mensaje del Señor de respetar la dignidad de la persona desde que está en el vientre de su madre hasta la sepultura. Gracias. 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 Gracias.